San Miguel de Allende, más que un destino es un reflejo de lo que somos. Este pueblo mágico con sus calles empedradas y atardeceres que capturan el alma, resonó con nuestro deseo de encontrar un lugar que se sintiera como en casa a pesar de estar lejos. Estamos caminando, buscando la mejor toma en San Miguel de Allende. Desde nuestro compromiso en París, cada decisión sobre nuestra boda ha sido un paso para fusionar nuestras culturas. La verdad que en San Miguel de Allende conseguimos la energía y el lugar que buscábamos para un momento tan especial. La elección de San Miguel no fue la excepción, con su encanto histórico que nos recuerda tanto al viejo San Juan de Puerto Rico, evocando una conexión profunda con mis raíces. La energía, lo bonito que es todo, me transporta un poco de hecho al viejo San Juan en Puerto Rico. San Miguel nos atrajo no solo por su belleza, sino por su gastronomía única y la paz que se siente en sus calles. Aquí, donde la historia se mezcla con la modernidad, encontramos el espacio perfecto para celebrar nuestro amor. Este lugar ha capturado esencialmente lo que sentimos el uno por el otro. Bajo el sol dorado de Guanajuato, hemos plasmado nuestras promesas, sabiendo que este pueblo sería el testigo de nuestro compromiso. ¿Qué es lo que más te estresa? Lo que más me estresa es que, como tú, quiero que salga perfecto. Entonces, cuando hay tantos invitados, tanta gente querida, que todos queden felices. San Miguel de Allende no es un lugar fácil de llegar, lo que significa que aquellos que nos acompañarán en nuestro gran día, realmente desean estar aquí con nosotros. Este detalle hace que cada momento aquí sea aún más especial y significativo. Ver esta sonrisa y ver a la persona que amas, emocionado con esto que estamos creando, hay que compartirlo con la gente, hay que compartir un mensaje de amor. Mientras nos preparamos para celebrar en unos días, los recuerdos de nuestra conexión con San Miguel de Allende permanecen vibrantes y coloridos, recordándonos que hemos elegido el lugar perfecto para comenzar nuestra vida juntos. Gracias por ver el video.